¡Bienvenidas a una nueva oferta de Ganga Directa! ¡Epa! Está deprimido, tantos viajes y no ve a su mujer. Aquí está la solución, directamente de los Estados Unidos, el Neocorpi System Key. Usted se va de vacaciones y ¡upalala! El sultán se quedó sin comida. Le presentamos el Neocorpi Mascot System. De un lado le pone la comida y del otro la agüita. Su mascota está feliz y usted se va de vacaciones. ¡Epa! Su suegra no para de decirle cosas. ¡Ah! No la escuche. Aquí está la solución, Neocorpi System Walkman. Y escuchará la mejor música. No le escucho, no le escucho. ¡Claro! ¡Soy feliz! ¡Tengo Neocorpi System Walkman! ¡Ahora sí, tupper Neocorpi System! La comida se prepara en cuestiones de segundos. ¡Claro que sí! Pon el bifecito y las papitas crudas y... ¡Abra carabra! Tiene la comida preparada para su trabajo. Compre ya a Tupper Neocorpi System. Llega en la fiesta y usted está lleno de trabajo. ¿Qué hago con las tarjetas para mis amigos? ¡Llegó ya la solución! Neocorpi Correo System funciona con una sola pila. Y la tarjeta va, 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 va. Es la única tarjeta que respeta las señales de tránsito. ¡Claro! Muñequito colorado, no hay que cruzar. Ahora, va. Esa es la tarjeta de Neocorpi Correo System. La única tarjeta que llega de mano en mano. No, a él no, a él no. Usted la programa y hasta que no llega a destino, no para. ¡Hace todo sola! ¡Claro que sí! Neocorpi Correo System. El correo más seguro. Llame ya, ya, ya. Ya no llame. Llame a Freddy. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!